Me refiero a la marihuana medicinal A la hierba como prescripción El TCH y el tejado Oiga, yo no uso drogas Homero, para tus ojos El mejor tónico es crónico No tienes miedo, ¿verdad? En ti tus grifos Un detraco No tienes miedo, ¿verdad? No tienes miedo, ¿verdad? No tienes miedo, ¿verdad? No tienes miedo, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.